Roger Waters aboga por Palestina en concierto y alaba al presidente Gustavo Petro. Durante un reciente concierto, el renombrado cantante Bajo Waters expresó su apoyo al presidente colombiano Gustavo Petro y aprovechó la ocasión para abogar por los derechos humanos en Palestina. Watters, conocido tanto por su música como por su activismo político, recordó a la audiencia sobre una carta que escribió al pueblo colombiano, instándolos a votar por Petro. Hace algún tiempo, de hecho escribí una carta a todas las encantadoras personas en Colombia, diciéndoles que votaran por su presidente Gustavo, y lo hicieron, sí, bien hecho, dijo el cantante. Pero su discurso no se detuvo ahí. Watters, con su característico fervor político, pidió al presidente Petro escribir una carta a la Corte Internacional de Justicia, CIJ, invocando la Convención sobre el Genocidio. El objetivo, según Watters, es obtener una audiencia legal para tratar de detener lo que él describió como un genocidio que está ocurriendo en Gaza mientras hablamos. El cantante no solo se centró en la situación en Palestina, sino que también criticó a los gobiernos occidentales, incluyendo a Estados Unidos y el Reino Unido, por lo que él considera su complicidad en la situación. La mayoría de los gobiernos en Occidente, no aquí gracias a Dios, Sudamérica tiene un poco más de sentido, pero en el Atlántico Norte, Estados Unidos de América y el Reino Unido, y la mayoría de la Unión Europea, están animando el genocidio tanto como pueden, afirmó Watters. Con un llamado a la acción, Watters animó a su audiencia a unirse a él en el esfuerzo por cambiar la situación en Palestina. Vamos a cambiar eso alzando nuestras voces. Todos ustedes son parte de ese coro general y cambiaremos eso y ayudaremos a nuestros hermanos y hermanas en Palestina a obtener derechos humanos iguales, con todas las demás personas que vivieron entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, declaró. Las declaraciones de Watters no solo resaltan su apoyo a él e presidente Gustavo Petro y su gobierno en Colombia, sino también su compromiso continuo con causas globales de derechos humanos, en particular la situación en Palestina. Su discurso en el concierto refleja su creencia en el poder de la voz y la acción colectiva para influir en el cambio político y social. Este evento resuena en un momento en que el debate sobre los derechos humanos y la justicia global ocupa un lugar central en la esfera pública, y la figura de Watters como un influyente músico y activista agrega peso a este diálogo continuo. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.